La piri, la piri, la piri El pollo en bacalería, le soy un peñón de mole Le robo con una truchita, no me cuentan de ti a tiro Una rula igual que yo, que en la cartera tengo un film Me la robo en madrugada, no sé quién es ni dónde vive La misión es meterlo, ella quiere que la catigue La que le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te estime La piri que llegó, la piri que está aquí La piri que está aquí, la piri que está aquí La piri que está aquí, la piri que está aquí La piri, piri, piri Se me mató el muchacho Ey, tú estás relajando Oye, apaga eso, apaga eso, apaga eso ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Este que tiene la sal, loco Este que tiene la sal Este tigre que tiene la sal Oh my God Este tigre que tiene la sal Este tigre se metió aquí, mira Mira, mira, yo creo que este que tiene la sal Porque nosotros estamos escuchando música Aquí, todo, mira Pero está bien, está bien, está bien Ya perdiste ese carro Madre mía Mierda No, 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 no Pero este tipo tiene una sal Van dos veces que pasa lo mismo Ay, 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 ay Loco, yo me voy de aquí Este tigre, loco, desde que llegó No, yo creo que uno de ustedes Que tiene la sal Es usted Mira para allá Pipo Ay, 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 ay Upp E